El compromiso que tiene Cruz Roja Mexicana es un compromiso muy importante. Todo esto es gracias a los voluntarios de Cruz Roja. El pilar de la Cruz Roja Mexicana son los voluntarios. Y bueno, pues uno de los principios fundamentales a nivel internacional, la Cruz Roja Internacional, es la humanidad. Para nosotros es lo más importante, nosotros nos hemos involucrado mucho, porque el tener la humanidad, estar cerca de la gente y apoyar a aquellos que tienen más necesidades y están en situaciones vulnerables, inclusive poder salvarles la vida. Gracias. 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 Gracias.